... Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por seguir conectados con Periodista 360. Ayer el gobierno tuvo uno de los días de mayor volumen político desde que empezó a gobernar. Una sesión fuerte en el Senado, una discusión fuerte también en la Cámara de Diputados con la presencia de sindicalistas que ahora se juntaron en las tres CGT pidiendo por el tema de ganancias. También una reunión en Casa de Gobierno que Macri quería que se haga sí o sí antes de irse a Estados Unidos. Macri ahora está en Estados Unidos con Lilita Carrió después de sus fuertes declaraciones. Pero la verdad es que lo que se concentró como más importante ocurrió en el Senado de la Nación. Sesionaron, debatieron hasta la madrugada y votaron. El justicialismo se partió al medio y el oficialismo ganó una elección por 54 votos a 16 en donde se consolidó la posibilidad de salir del default. Ahora el gobierno puede pagarle a los fondos buitre. ¿Qué significa esto? ¿Esto es una victoria económica? ¿O es una victoria política por lo que consiguió en el Senado el gobierno fracturando el frente para la victoria? Vamos a analizarlo con la senadora Rodríguez Machado, la jefa de bloque del PRO en el Senado. Y vamos a hablar de este tema y otros más con ella. Y también después, al cierre, vamos a hablar con un intendente de la provincia de Buenos Aires, uno de los justicialistas nuevos que llegó a una de las intendencias, Juan Zabaleta, porque dicen, dicen que por ahí, por los intendentes de la provincia de Buenos Aires, se viene la reconstrucción del justicialismo. La presentación y los invitados. A vos, te digo a vos, que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte como mami, como aliado, como amante, como seas vos. Es bueno tenerte. Mi maestra, mi perro, mi vecino y mi doctor. ¿Por qué no? Es bueno tenerte aquí donde estoy. En Zapala, en La Quiaca, en el fin del mundo, o en Chascomus, o en cada ciudad, o en cada rincón. Es bueno tenerte, siempre. Es bueno tenerte, siempre. Auspicia este programa. Claro, es simple. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, senadora Laura Rodríguez Machado, gracias por la visita. No, gracias, gracias por la invitación. ¿Pudo descansar un poco? Un poco. A la una se votó, ¿no? Sí, se votó a la una, pero además, bueno, nos quedamos nosotros repasando algunas cosas y esta mañana arrancamos tempranito, ¿no? Con algunas notas y con la información que anoche no pudimos, bueno, por el horario, con algunos medios, hacer notas. Claro, y la dieron hoy. ¿Y está conforme? ¿Se sorprendieron con el número final? Bueno, nosotros sabíamos que íbamos a tener mayoría, pero no tan abrumadora. Igual, yo escuchaba tu presentación, yo no tomo como definitivo que siempre vayamos a tener estos números, ¿no es cierto? Yo creo que tuvo mucho que ver la presencia de los gobernadores en la comisión, donde de 19 gobernadores, 17 pidieron a sus senadores que nos apoyen con este proyecto y que las provincias necesitan acceder al crédito internacional a mayor plazo y a una tasa más baja. Hace 14 años que los que somos del interior no logramos acceder a créditos razonables para nuestras obras de infraestructura. La Nación se sigue endeudando estos años, se endeudó con el ANSES, con el Banco Central, con distintos organismos internos y también con los BODEN, todos estos bonos, y las provincias en el medio, nada, nada. Entonces nosotros no pudimos hacer obra, no tenemos desagüe, no tenemos gas, no tenemos nada. Entonces es muy fuerte la presencia de los gobernadores en la comisión pidiendo a sus senadores la aprobación. Creo que eso fue decisivo. Ahora, ¿qué fue lo que no entendieron los que votaron en contra del lado del justicialismo? Hay alguna percepción, que yo creo que es errónea, respetuosamente, de que uno no importa si no paga la deuda, que los fondos buitres, la mejor forma de responderles no pagándoles, cuando en realidad, a mi criterio, las deudas se pagan, una cosa es en deudarse, otra cosa es no pagarse. Se tienen que pagar para que nos consideren confiables. Y la mejor forma de sacarnos los buitres de encima es pagándole y que se vayan. Claro, pero además hay algo que no se interpreta bien, ¿no? No se trata de una cuestión de voluntad, se trata de la cuestión de un fallo judicial, además. Un fallo judicial de tribunales a los cuales la Argentina decidió someterse, que son los tribunales de Estados Unidos, ¿no? Sí. A ver, para poner en casa el tema, la gente piensa que nosotros nos hemos doblegado nuestra soberanía al tomar esta actitud. Desde el 2001 se decidió no pagar lo que en ese momento era una parte de la deuda externa. A partir de esa fecha, la Argentina entra en default. Entrar en default, lo han dicho muchos, es como entrar al veraz mundial, decir, esta persona no es que tiene deuda, no paga lo que debe. Entonces, empiezan a hacer sanciones estos países, que no podés acceder al crédito, nos embargaron la fraganta libertad, o sea, nos embargan, bueno, todo lo que ellos saben. En el 2005, Néstor Kirchner hizo un esfuerzo muy importante por salir el default. Y logró acordar con 93% de nuestros acreedores. Ellos le pidieron que no le pagaran a todos los que en ese momento no entraban. El que no entró ahora, se queda afuera. Ley Cerrojo se llamó esa ley. No dio resultado. No dio resultado porque el resto que no entró fue al juzgado internacional en Nueva York, elegido por nosotros, y dijo, no, nosotros queremos cobrar. Hubo un juez que dijo, le pagan a estos 93% y a estos también. Y mientras tanto no se le paga a nadie. Quiere decir que del 2001 hasta ahora no se le pudo pagar a nadie, y todos, incluido el presidente Kirchner, el Frente para la Victoria en su momento, querían salir del default. Entonces, que ahora no sigan senadores aprobando esta ley, de alguna manera es consecuente con un victorio. Pero usted cree que Kicillof en el fondo, con Cristina Kirchner, querían salir del default, querían pagar a los buitres. Desconozco él en particular. Yo puedo hablar de las actitudes que tuvo Néstor Kirchner en su momento y de los discursos. Él ha leído todos sus discursos. Él ha leído todas sus afirmaciones. Sí, pero digamos, el tramo final del gobierno de Cristina fue lo que definió un quiebre en la relación con los fondos buitres. Yo creo que nos trataron de decir que no pagarle era una cuestión de soberanía. Y mucha gente lo interpretó así. De hecho, me la paso explicando en todos los medios que puedo por qué es bueno salir del default, una cosa que sería impensada en cualquier país del mundo, explicar por qué tenemos que salir del default. ¿Por qué hay que pagar lo que se debe? ¿Por qué hay que pagar lo que se debe después de 14 años? La mirada desde el interior es distinta. La mirada desde el interior, y eso, vuelvo a decir que eso fue el éxito en el Senado, nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Que la nación que nos tiene que cuidar, por decirlo de alguna manera, el interior, tiene este discurso tan antipago y sin embargo se sigue endeudando. Y nosotros, que queremos normalizar nuestras cuentas, no podemos acceder al crédito que ellos sí acceder. Entonces, hubo un gran discurso federal ayer. Y creo que eso fue lo decisivo de decir, bueno, Argentina tiene que volver a estar entre los países que pueden acceder al crédito. Son conscientes de que los votos son prestados. Absolutamente. Y es que habrá que seguir haciendo políticos, consensuar proyectos si es que quieren, digamos, avanzar en lo que propongan, ¿no? Es la gran suerte que tiene el sistema argentino a partir del 10 de diciembre. Que nadie tiene la vaca atada en ninguna de las dos cámaras. Eso hace que nos obliga al oficialismo y a la oposición a sentarse a dialogar, lo cual es un gran logro. Porque en el anterior Senado y en la anterior Cámara de Diputados no había consenso político. Era, se hace lo que yo digo y ustedes, nada. O sea, ni siquiera podían modificarse los proyectos de ley. Eso, a ver, en el Senado tiene mayoría oficialista, no. Tiene minoría oficialista y mayoría de la oposición. Qué mejor ejercicio para la democracia que nos sentemos con la oposición a acordar un camino común en beneficio de todos los argentinos. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué discusiones difíciles se vienen ahora en el Senado? La Corte, la integración de los miembros de la Corte. Y después, yo creo que todas van a ser difíciles. Porque si bien es cierto, por ejemplo, va a haber consenso con bajarle la presión fiscal sobre el salario de los trabajadores, hay que ver las escalas, a qué nivel, a qué tipo de trabajador. Pero, digo, todas las discusiones van a ser difíciles. Ayer decía Pichetto que el gobierno tiene que buscar consensos y la verdad que tiene razón, tenemos que aprender a buscar consensos y ellos tienen que aprender a consensuar. Es un ejercicio recíproco. Hoy fue un día de anuncios de aumentos. Sí. Es un golpe político para el gobierno, tener que anunciar eso es un golpe muy fuerte para el bolsillo de la gente. Digamos, se entiende cuando el gobierno explica que hay 12 años de retraso. Se entiende que tengan que actualizar. Ahora, ¿se puede actualizar 12 años de retraso de un día para el otro? No es una sangría demasiado fuerte. Yo quiero poner un ejemplo. Es tal la discriminación que hubo en los distintos tipos de subsidios y tarifas que no alcanzamos a entender lo que está pasando. Y yo entiendo, porque la gente lo que le importa es lo que le pasa en el bolsillo. Ahora, ¿y pasa a pagar un boleto, el doble o el triple? ¿Quiere que le diga cuánto pagamos los cordobeses? 9 pesos en el boleto más barato. Sí, hay una diferencia increíble también. No, hablo de los cordobeses y si me están escuchando de todo el país seguramente están pagando algo parecido. 9 pesos el más barato, 11 pesos el interurbano, 16 pesos para ir de la ciudad de Córdoba a Villa Allende que está a 30 kilómetros menos. Ahora, ¿no es tanta la injusticia de decir el interior tiene una tarifa y la capital federal tiene otra tarifa? ¿Quién está pagando lo correcto? Porque sube a 6 pesos. Sigue la capital pagando 2 tercios de lo que el interior paga su tarifa. Entonces, por supuesto que es mucho el aumento que ven, pero están pagando 2 tercios de algo que subsidiaba el interior. Porque nosotros, gente del interior, subsidiaba a la capital. No, hay que buscar, primero, equiparar equitativamente las tarifas, por supuesto que hay mayores distancias, todo lo que sea, pero una base común para todos los argentinos de repago es uno de los objetivos de justicia que está buscando este gobierno. Igualmente, vayamos también a las tarifas de servicios, no solo de transporte, sino de gas, de luz, que ya se aumentó. Es que pasa todo con eso. Yo pagaba, o sea, yo vivo con mi hija en un departamento chico y yo pagaba esos 700 mil pesos de luz todos los meses, que es la factura que le va a llegar ahora a la gente de la capital. No quiero hacer una cosa capital versus interior, pero quiero decir, la realidad no era la que vivía esta ciudad cuando se pagaban las tarifas. No es una realidad. Ni acá, ni en ninguna parte del mundo, ni en relación al interior. Yo comparto que no era una realidad. Lo que digo es, salir de la burbuja de 12 años, tampoco se puede hacer de un día para el otro, si es que no se quiera hacer una sangría demasiado importante. Porque lo cierto es que el que pagaba 2 pesos, el boleto ahora lo tiene que pagar 6 de un día para el otro. Y no pasó a cobrar el triple del salario de un día para el otro. Entonces, sí va a tener un costo muy importante. Sí, lo que nosotros... Yo entiendo lo de la diferencia de capital, lo que sea, pero no tendría que haber sido... Igual va a pagar menos de lo que paga. ¿Pero no tendría que haber sido más gradual el impacto? Nosotros vamos a ir por parte. Obviamente que la gradualidad, te aseguro que tiene que estar dada, no sé si en el aumento de la tarifa. Lo que tenemos que evitar, el impacto negativo que vos decís, es cómo se maneja el subsidio. Porque si yo le digo a la gente, tiene que ser gradual en zonas de Puerto Madero, que es la que yo conozco por ahí, que no necesite el subsidio. Bueno, ahí qué gradualidad. Si yo no estoy generando una situación de imposibilidad de pago, a través del subsidio, que sí tiene que estar a gente que no pueda afrontar porque su salario no le permite, ahí demos la gradualidad. Es decir, que para esta gente, a través del subsidio, el impacto no sea tan grande. Antes, los subsidios eran generales. Yo agarraba toda la capital, por decirte, y subsidio. Bueno, tiene que ser a la gente que realmente no pueda pagar y lo necesite. Eso abre otro camino. Sino, el subsidio no está para que el gobierno haga política, sino que está para que los menos necesitados puedan no verse tan perjudicados con medidas que impidan que tenga una vida accesible según sus ingresos. Se derribó ayer un mito con el voto del Senado de que el peronismo le iba a hacer la vida imposible y que no iba a poder gobernar y que la gobernabilidad estaba en riesgo si ganaba Macri. ¿Sabe qué le voy a decir? Nosotros estamos gobernando con el peronismo. Estamos, cambiemos, que esté integrado por radicalismo, el Frente Cívico y otros partidos como la coalición cívica, ¿sabe con quién está gobernando? Con el peronismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos gobernar con quien decían que eran nuestros enemigos y que el peronismo está a la altura de la circunstancia que no pone palos en la rueda un gobierno elegido por la gente. Estamos en una etapa de madurez política donde todos estamos aprendiendo que la artillería verbal no es la forma que la gente nos ha votado para que hagamos política. El pueblo, la ciudadanía, quiere consenso. Y el consenso es una forma de que ahora en más tenemos que entender que los argentinos tenemos que salir adelante. Macri está en Estados Unidos, ¿no? Ahora, en una cumbre. Estuvo Obama hace algunos días nada más. ¿Quién le quedó esa visita? Mire, yo siempre quiero, no solamente la visita de Obama, sino la del canciller, el premier francés, el italiano, el de Bélgica. No hay un solo mundo, como nos planteaba el kirchnerismo, que solamente era Maduro, Bolivia. El mundo es todo integrado. Y nos estamos empezando a integrar con esta parte del mundo que antes la endemonizaban. Decían, bueno, no, porque son de determinado signo político, por lo que fuera. Y ahora parece que esto no es tan así, porque vino con empresarios, porque van a empezar relaciones comerciales, porque la Argentina necesita abrirse, porque la Argentina básicamente es un país de exportación de nuestra materia prima, ojalá que le agreguemos valor de nuestros productos. Si nosotros seguíamos cerrados de esa manera, ya la geografía nos alejaba del mundo. Nos alejaba del mundo también una concepción ideológica que parecía que había países que eran nuestros enemigos. ¿Usted es consciente que el votante también eligió a Macri porque quiere ver a los corruptos presos? Bueno, creo que sí. ¿Los quiere ver presos? Bueno, siempre la corrupción, ¿no es cierto?, es algo que desde el pueblo se ve como un agravio. Los va a querer ver presos de la gestión anterior, pero tampoco nos va a permitir a nosotros que hagamos el más mínimo desliz, de decir que nosotros cuando decimos no somos lo mismo, tenemos sobre nuestras espaldas realmente una responsabilidad muy grande de ser absolutamente distinto. Y ojalá que vayan presos los corruptos. Y además hay un avance más, que dice que además devuelvan los bienes. Sí, lo que pasa es que, digamos, se ve todavía una justicia calcina, lenta, y lo que no sé si se ve es un gobierno decidido, no a instruir a la justicia, que no lo tiene que hacer obviamente, pero sí a usar las herramientas que tenga a través de la Oficina Anticorrupción o demás para impulsar un poco el tema. Sí, lo que pasa es que los tiempos de la justicia a veces son complicados y no son lo que la gente espera, pero la verdad que la mejor garantía de que la sentencia sea una sentencia justa es ir por la justicia y que los tiempos se los tomen, pero que finalmente la justicia sea inapelable y también que sea verdadera, ¿no? Porque muchas veces se ha utilizado la justicia para perseguir a gente que no le corresponde. De nada, gracias por la visita. No, de nada, de nada. Hacemos una pausa. Después de la pausa sí estaremos hablando con Juan Zabaleta, el Intendente de Durlinga. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspició este programa. Claro, es simple. A vos te digo, a vos, que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte como mami, como aliado, como amante, como seas vos. Es bueno tenerte. Mi maestra, mi perro, mi vecino y mi doctor. ¿Por qué no? Es bueno tenerte aquí donde estoy. En Zapala, en la Quiaca, el fin del mundo, o en Chascomús. O en cada ciudad, o en cada rincón. Es bueno tenerte, siempre. Es bueno tenerte, siempre. Juan Zabaleta, gracias por venir. Buenas noches. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Intendente de Durlinga, le preguntaría lo mismo cualquiera de los casi 40, ¿cuántos fueron los intendentes? 38. 38. Intendentes que se reunieron en... Bolívar. En Bolívar. En Bolívar. Provincia de Buenos Aires. ¿Es ahí, es ahí en ese núcleo de intendentes peronistas, de donde tiene que resurgir el peronismo a nivel nacional? Yo estoy convencido que sí, Fernando. La responsabilidad que tenemos los intendentes, fundamentalmente, digo, el territorio, ¿no? Digo, aquí hemos ganado elecciones, los gobernadores. Tenemos que reconstruir de abajo hacia arriba un espacio político, el peronismo, el frente para la victoria, y construir alternativa, ¿no? Y la verdad es que nosotros no vamos a construir alternativa tirando frases rimbombantes y apocalípticas para un lado o para el otro, o de un lado y del otro. Digo, la gestión es primordial, nosotros tenemos la vara cada vez más alta en función de la demanda de los vecinos y un poco el encuentro de todos los intendentes que conformamos el peronismo, el frente para la victoria, indudablemente con unidad en el marco de las diferencias, que ahí es esto, ¿no? Es decir, bueno, hay una responsabilidad de 55, que somos los que gobernamos distritos en la provincia de Buenos Aires, y empezar a construir una alternativa de cara al 2017 y al 2019, con mucha responsabilidad institucional. Hay diferencias igual, ¿no? Entre ustedes, digo, Espinosa tuvo declaraciones fuertes para el gobierno de María Eugenia Vidal, y por ejemplo, entre otros, usted tuvo una reunión bastante amena en lo político con María Eugenia Vidal. Primero, yo soy intendente, tengo que gobernar un distrito, y el vínculo con la provincia de Buenos Aires es fundamental y trascendental. Digo, no... Mi distrito de Urlingham, puntualmente, Fernando, sufrió mucho el aislamiento durante muchos años de peleas entre presidente, gobernador e intendente. Eso no va a pasar en Urlingham. Igual hay una articulación, una disposición del intendente, la gobernadora, el presidente, de ahí de vuelta, para que Urlingham tenga cloaca, agua potable, políticas sociales, obras de infraestructura, y todo lo que está vinculado al sistema educativo. Sí, porque lo que se merece la gente, digamos. Tampoco es que le están regalando nada. La verdad es que me parece que ahí es donde hay una bisagra hacia adelante. La bisagra de la gestión pública, y en eso enmarcarnos en una alternativa y en una propuesta, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo, no... Digo, me parece que hay que ponerle el hombro a la Argentina. Hay una herramienta clave que necesitaba el gobierno Macri, que era esta ley de los llamados hold-out, desendeudamiento, fondos buitres. Nosotros, como espacio político, 2005-2010, fuimos por el desendeudamiento de la Argentina. Me parece que está bien que el Frente para la Electoria, mayoritariamente, le haya dado esa herramienta al presidente, y ahora que se resuelvan este tipo de cuestiones, ¿no? En el medio hay cuestiones que son básicas y hay problemas. Mucha transferencia de recursos por decisiones que tomaron cuando arrancaron el gobierno, de los que menos tienen a los que más tienen, en el caso de la retención en el campo, digo, algo que claramente vemos que tiene que ver con los precios, que tiene que ver con la inflación, y que tiene que ver con la caída del empleo. Nosotros a esto no le vamos a tirar frases rimbombantes, le vamos a poner responsabilidad, institucionalidad, y el peronismo es el que más ha sufrido en sus 70 años de vida los golpes de Estado. Nosotros no estamos para decir quién se tiene que ir antes o después. Estamos para sostener la democracia, que se cumplan los mandatos y que las cosas funcionen como corresponden. ¿Se van disipando los fantasmas esto de que el peronismo no iba a dejar gobernar a Macri? ¿Se van disipando esto de que no iban a poder gobernar? Se tienen que disipar cuando uno tiene que entender que perder elecciones no es una tragedia. Algunos creen que perder elecciones es una tragedia, es trágico, y las elecciones se pierden porque hay responsabilidades. Y nosotros tenemos que ver con esas responsabilidades, en mayor o en menor medida. Ahora, a partir de ahí es la democracia, es volver a reconstruir un espacio político para que la gente nos vote. No hay que enojarse con la gente cuando no nos votan. ¿Puede ser Randaz una figura clave en la reconstrucción esta? Sin duda, puede ser una figura... Porque está como desaparecido en acción. Puede ser una figura más que clave, un ministro importante de estos últimos años de nuestro gobierno, un transformador, un gestionador, un hombre que ha puesto al servicio público de pie nuevamente, y nos parece que Florencio es un compañero que seguramente puede referenciar lo que viene. ¿Y puede ser Scioli el presidente del partido? Como lo están proponiendo. No está dentro de la historia del peronismo que un perdedor sea líder. Yo aspiro, Fernando, a que lleguemos al 8 de mayo con una lista de unidad. Unidad, a pesar de las diferencias, o en el marco de las diferencias. Y entendamos que el PJ que viene tiene que ser un PJ de transición para construir liderazgos. Los liderazgos no se construyen adentro del partido. Se construyen de cara a la sociedad, que es la responsabilidad que tenemos nosotros, muchos intendentes y muchos gobernadores. Tenemos que tener un partido que entienda este proceso de transición. Ese partido tiene que estar en un marco de unidad con todos los sectores del peronismo. ¿La Cámpora puede tener un espacio importante adentro? Porque algunos muchachos de la Cámpora están bastante complicados, bastante discos. Cuando hablamos de unidad en el marco de las diferencias es que todos tienen que participar. Incluso la Cámpora, eso. Todos tienen que participar en el marco de lo que representa cada uno de estos espacios. Y nos parece que ese es el desafío que tenemos y que nos propusimos un grupo de intendentes que hoy, con el mote dialoguistas, nos ponen o nos plantan frente a la sociedad. Somos responsables, tenemos que gobernar. Yo todos los días trato de poner todas mis energías en resolver los problemas de mis vecinos de Orlingham y por eso charlo, dialogo, y nunca voy a bajar una sola bandera de lo que pienso por esto. Se viene ahora una etapa complicada para la gente, clase media, clase baja, sobre todo, con los tarifazos, con los aumentos en transporte, en los servicios, con el aumento del precio de los alimentos. ¿Orlingham tiene alguna posibilidad de contener socialmente este impacto? Desde Orlingham, digo, ¿no? Desde la organización vecinal. Los intendentes estamos obligados y tenemos que generar herramientas que permitan contener este tipo de situaciones. Con políticas de inclusión y fundamentalmente con un avance que estamos teniendo a partir de estos 100 días de gestión, con parques industriales, alrededor de 20... Digo, porque a veces no todo es recursos, ¿no? Si no es creatividad también. No, seguramente. Nosotros tenemos tierras que el SEANSE nos está cediendo al costado del camino del Buen Aire, en el límite con el río Reconquista y con el distrito de San Miguel, para que nosotros podamos empezar a trabajar en los desarrollos industriales. Esto es clave. Nosotros lo que le demandamos a los empresarios que vengan a poner sus fábricas al distrito es mano de obra. Es con un centro de capacitación, con articulación con la universidad pública, la posibilidad de, en este caso, colmar las expectativas de la gente que no tiene trabajo. Y así, de a uno, se va resolviendo, ¿no? Como usted bien decía, como vos bien decías, ¿no? Con mucha creatividad que también hace falta y es bueno tenerla. En el cara a cara, ¿qué impresión da, Mario Eugenio Vidal? Que... Política, ¿no? Obviamente. No, no, que sabe que está en un lugar complicado. Y que me parece que esto que posibilita que es abrir el diálogo, nos compromete a todos a resolver problemáticas que tienen que ver, claramente, con el problema más importante que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la seguridad, en donde es un problema de todos. El problema de la educación, que también es parte de un problema de todos, desde el punto de vista de la situación de infraestructura, y todo lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no? Pero la vi ubicada y en el lugar que corresponde, ¿no? Sabiendo que es un desafío enorme y, bueno, y articulando sin ningún tipo de distinción de bandería política con todos. ¿Cómo está Burling con el tema de seguridad? ¿Está en la media de la provincia de Buenos Aires? Nosotros tenemos bajos índices de delito, no tenemos delitos de secuestro, no hemos tenido en esta ola que se ha vuelto al conurbano. La verdad que tenemos un distrito de 1.800 manzanas, que tiene 7 entradas, 7 salidas, y en el que estamos blindándolo. Nosotros vamos a incorporar postas policiales en cada acceso, sistema de cámaras, software, identificador de patentes. Nos está mandando el ministro Ritondo tres patrulleros en el día de hoy, o en el día de mañana. Estamos comprando 20 patrulleros más, estamos generando toda una expectativa de 320 policías locales a fin de año. Así que la verdad es que nosotros venimos con un compromiso sumado a la participación de la sociedad en todo esto, ¿no? Y lo último tiene que ver con un secreto que me contaron, que yo creo que el intendente de Burlingham no lo quiere contar, pero bueno, yo lo cuento por algo superiorista, ¿no? ¿Es verdad que sale a cortar el pasto los fines de semana? Los días viernes y sábados, desde que asumimos... Porque yo sé que no tiene foto, no quiere... No, no, no. La verdad es una terapia. O voy al psicólogo o corto el pasto. La verdad que prefiero... Pero que sale a cortar el pasto las plases. Sí, tenemos una cuadrilla que depende del intendente con cinco trabajadores, con un camión de recolección que nos acompaña, con palas, y estamos recuperando mucho el espacio público. Es importante la recuperación del espacio público para que los vecinos lo disfruten. ¿Campaño o ahora lo siguen haciendo? No, no, lo estamos haciendo todos los viernes y sábado, me van a ver en algún barrio. Ahora, el día sábado vamos a estar ahí en la zona de Santa Eleonora, en Acolte y Hachal, trabajando también al lado del Arroyo Soto, desmalezando, fumigando y recuperando el espacio distrito. Se está ganando la vida, digamos. Se está ganando unos mangos. Me gusta lo que hay, una responsabilidad enorme que me dieron los vecinos de Burlingham y lo estoy disfrutando y muy comprometido. Está muy bien. Juan Zabaleta, gracias. Gracias, Fernando. Con la visita. Nos volvemos a encontrar la semana que viene a las 10 de la noche. Sigan conectados con Brita 360. Fue una producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.